Tal como se ha habido adelantado, Facebook cambia de nombre. Desde ahora, según lo informado por Mark Zuckerberg, la compañía pasará llamarse meta. El anuncio fue realizado durante el evento virtual Facebook Connect y es uniforme de marcar el camino hacia el metaverso. De hecho, en un comunicado oficial la empresa adelanta que me dice centrar en hacer realidad del metaverso y en ayudar a las personas a conectarse, encontrar comunidades y hacer crecer sus negocios. De esta manera, me decirá el nombre con el que se conocerá la impresa matriz que englober todos los servicios que coquemos bajo el título de Facebook, como la red social homónoma, además de WhatsApp e Instagram, junto con otros proyectos como Quest, Messenger y Horizon. A partir de ahora, serán eso significa que con el tiempo no necesitarse unicuente de Facebook para realizar nuestros otros servicios, explica Mark Zuckerberg en un comunicado. A medida que nuestra nueva marca empiece a aparecer en nuestros productos, espero que la gente de todo el mundo llegue a conocer la marca meta y e. El cambio es similar a lo que hizo Google con alfabet en 2015 y una puesta por retratar la nueva etapa que emprende la compañía. También se ha interpretado como un nuevo comienzo y un intento por dejar atrás las polemicas que han marcado a Facebook en fechas recientes. Facebook connect durante la jornada, Mark Zuckerberg se refiero al futuro de la compañía y el metaverso, centrado en ofrecer la interacción virtual donde las personas pueden llegar, trabajar, comparar y hacer ejercicios, para cumplir este fin, la compañía presenta Horizon, una plataforma de interacción centrada en la realidad virtual. Así, los usuarios podrán acceder a la atravesse de Oculus Quest y tener la posibilidad de ingresar a Horizon Home, para la realidad virtual de los consumidores, Horizon Workrooms, para la vida de las impresas, Horizon Worlds, el espacio de la vida de Facebook, y Horizon Venues, que para medir este tray. A través de varios videos, Zuckerberg presenta algunas de las actividades que se podrán hacer mediante esta nueva fase del metaverso, desde las historias conciertos de manera virtual hasta avatars que hablan hoy compartan con personas reales.